Vamos a hablar de un caso interesante que mis compañeros han querido hablar desde hace rato y es que hay tantos jugadores costeños en Cali, en Deportivo Cali, versus acá nosotros puro Valle de Cauca, o sea es como un intercambio, es interesante porque los caleños también dirán bueno y cuando vamos a tener jugadores caleños en nuestro equipo pero sabes que yo no creo que los caleños estén molestos, se están llevando la calidad de acá de la costa y nosotros lo que queda, un personaje que estuvo aquí y están sacando la casta y están dando la casta, por ejemplo mira que Cali ha sacado jugadores costeños de muy buen nivel, vamos a empezar el primero Luis Muriel, segundo Rafael Santos Borré, Michael Ortega, ese grupo de jugadores ahora Abel Aguilar y ahora lo que estamos hablando Andrés Arroyo, Jorge Marsiglia, Caldera Cuellar también salió de acá Cuellar salió del Cali, Freddy Montero por Dios así que el gerente deportivo Juan Pablo Cobo, ¿él de dónde es? cercaleño, pero ¿sabes quién nos lleva a ellos? Agustín Calizábalo, que estuvo con nosotros aquí que es costeño el elogiador de Muriel el principal scout de deportivo Cali así es, es él trabaja acá y es de acá increíble y de acá se lleva la mercancía, los jugadores para allá la mercancía, qué maravilla la mercancía porque pero uno se lleva los talentos de acá para allá, para Cali el último jugador que se llevó fue el chico este Andrés Arroyo jugador que es de la zona de Córdoba y que estuvo bastante cerca de llegar al Junior de Barranquilla pero a última hora llegó un mensaje mejor y se fue para el Deportivo Cali el el gerente deportivo de Deportivo Cali se llama Juan Pablo Cobo y tiene apenas 31 años 31 años ¿y de dónde es? estoy tratando de buscar de dónde es ¿no será de Bogotá? no sé, Cobo es caleño sí, eso no es un apellido costeño entonces no podría ser costeño de igual manera, yo creo que es interesante interesante porque para muchos Deportivo Cali es es una burla los de América lo llaman el Deportivo Casi ¿y en qué posición está Cali ahora? bueno, los dos están medio jodidos Calista séptimo Calista séptimo Calista séptimo ah, no, ya entró bueno, verdad que ya el Deportivo Cali ¿y el América? el América se está ya más abajo sí, pero el Deportivo Cali tiene bueno el único club del país ¿qué es club? que los dueños son los fanáticos el único club que tiene estadio propio que tiene estadio propio ¿tiene museo en su estadio? no sé no, no, no no venden allí las camisetas nunca he ido pero es interesante que esas personas que manejan yo creo que esa parte de una manera inteligente ve lo que nosotros los hinchas de Junior también vemos que el talento el mayor fuente de talento de Colombia es aquí en la costa y nuestro club que tiene un caleño como gerente deportivo no aprovecha ¿por qué? o sea hay gerentes deportivos que no son de Barranquilla porque dudo que este cobo sea de Barranquilla incluso vi una foto de él y tiene cara de cachaco cachaco, cachaco, cachaco cachaco, cachaco tampoco creo que sea calenco te digo la verdad por eso digo yo pienso que es cachaco podría ser cachaco pero él entiende que el talento es ahí pero ¿qué pasa en el Junior? nuestro equipo refleja nuestro gerente deportivo son puros calencos la pregunta es ¿por qué los clubes fuera de la costa traen lo mejor de nuestra región y aquí nos llega ni siquiera lo mejor de las otras regiones sino lo mediocre te explícame esa es una pregunta que nos hemos hecho durante muchos años ¿cuáles son los sitios para llegar a Junior? si es simplemente que le caíste bien al empresario o es que tienes el pase en la mano mira que el Cali tiene los jugadores titulares de este equipo ayer fueron Jorge Marcigle de Sagún uno y el señor Andrés Arroyo de Córdoba dos Teófilo Gutiérrez capitán barranquillero John Vásquez vamos a tener que mudar para el Cali John Vásquez de Cartagena ¿qué hacen si yo si yo llego al estudio con una camisa deportiva de Cali? con tal de que no sea no, no, no mudarnos a Cali para poder ver jugar a los jugadores con tal de que no sea nacional te la valgo no, yo nunca haría eso John Vásquez de Cartagena quiero aclarar nunca haría eso eso es una madera de Cali tampoco me mudo a Cali Cali es muy chévere Mateo me imagino que es increíble pero no se baila muy buena un aborrajao un aborrajao y Angelo Rodríguez viendo la nómina cinco jugadores costeños en la nómina titular del Cali imagínate cinco cinco jugadores costeños dos extranjeros y el resto son de Valle del Cauca y si uno mira los costeños que están en Europa la mayoría de ellos pasaron por el Cali la mayoría yo creo que aceptando el señor Lucho Díaz Lucho Díaz y el señor Carlos Baca